Música Termino la temporada de Citadel y prácticamente ya todos nos solíamos quien era el traidor Yo lo dije desde el primer episodio pero al menos me sorprendieron con esa relación final materno filial Que me ha gustado bastante de los mejores capítulos de la serie Aunque bueno quedaron algunas cosillas sin aclarar así que vamos al lío ¡Comentamos!